Pelamos el kilo de camarón, ya le sacamos toda la tripa, los abrimos y todo, y lo vamos a picar en pedacitos así, miren. Ya picadito, le vamos a poner el jugo de 14 limones, miren, de buen tamaño. 3 chiles serranos, pedacito de pepino con todo y cáscara. Un poco de cilantro, un dientito de ajo, pedacito de aguacate, le vamos a echar pimientita al gusto. Le van a poner un toquecito de inglesa. Y un toque de Maggi. Y ahorita que se nos curta el camarón, le vamos a echar limón. A los 15 minutos que se nos está curtiendo, venemos, le damos una vueltecita, le echamos una poquita de sal, porque vamos a usar jugo Maggi, acuérdense. Con eso. Y lo vamos a dejar otros 15 minutos. Ya que pasaron los otros 15 minutos, miren, le vamos a sacar el jugo de limón, lo vamos a echar a licuador, todo, todo bien escurrido. Y a pegarle una buena licuada. Cuando y cuando, todo, se lo vamos a echar aquí, miren. Nos pidieron el ceviche verde, pero de camarón, ahora. Y lo vamos a incorporar y lo vamos a dejar que se le impregne bien aquí unos 15 minutos. Ya que tiene 15 minutos ahí, le vamos a echar una cebolla morada, picadita, con la poquita, si es que nos queda ahí, se nos va a curtir, por eso es que va primero. Ya curtiéndose la cebolla, le vamos a echar dos tomatitos aladez y los tres cuartos de pepino, del pedacito que le montajamos aquí. O un pepino chico. Y el seguidor que me lo pidió, me dijo, ¿no le podrás echar un poquito más aguacate? Claro que sí, eso ya es opcional. Y lo vamos a incorporar. Bien incorporadito todo. Ya todo juntito se mira así, miren. Vamos a preparar unas tostadas, ahí verán. Y, pues miren, así me voy a sentar yo. Opcional, ustedes si le quieren poner mayonesa. Si no quieren, ya se los dejo. Yo picante, ya no le vamos a poner, ya tiene todo ahí. Vamos a hacer tres tostaditas, para que vayan mirando. Saludos para todos, gracias por seguirnos, gracias por todo. Y, háganlo. Muy importante. Ya les he dicho cómo se sirven los servicios, para que no anden haciendo un desastre. ¿Ves? Aquí, miren. Lo forjas bien forjadita, aquí la tostadita. Bien cuajadita. Y, bueno, voy a prepararme una para no quitarle más tiempo. Así les va a quedar. La vamos a probar. A ver, miren. Esta. Mmm. 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 ¡Gracias!